La escopeta nacional Que se vayan a la mierda Hace ya que se veía venir Te lo quitan todo y se ríen de ti Esto no mejora, cada vez es peor Una nueva mafia en otra dimensión Que se vayan a la mierda No seas tonto, no seas gandul Solo te queda el sentido común Si te pide que le votes quien te arruina Dile al cabrón que le va a votar su prima Que se vayan a la mierda No roban y roban y vuelven a robar Y si abrimos la boca nos roban mucho más Nos dan de par, los no se insultan y además Nos mienten en la cara sonriendo sin parar Que se vayan a la mierda A la puta mierda No seas tonto, 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 no seas t Gracias por ver el video